Gracias señores desde el estadio de Mestalla en Valencia, a punto de comenzar este España-Austria tercer partido de la selección española en su fase de clasificación para el Mundial del 2000 España a la izquierda de sus imágenes, de blanco la selección de Austria el colegiado de Sier, el colegiado francés que va a dirigir este encuentro España con la alineación ya anunciada y conocida Cañizares, Michel Salgado, Hierro, Marcelino, Sergi, Echeverría, Guardiola, Fran, Valerón, Urzaiz y Raúl, bueno, novedades importantes en la selección española que acaba de comenzar el partido acaban de ver ustedes la presencia de Pep Guardiola y de Fran, dos de los hombres que hacían mucho tiempo que no venían al equipo nacional ha comenzado el partido, ha puesto la pelota en juego España, primer balón que le llega a Bolsar el guardameta de la selección austriaca, el lanzamiento lo intenta cortar Sergi es Guardiola el que intentaba hacerse con ese balón, no ha podido llegar Guardiola pero sí la ha recuperado Valerón, Urzaiz y la falta de Neu Kirchner a Urzaiz primera falta del partido, ahí la veíamos cuando juega ya Fran Fran para Raúl ha querido volver Raúl a Guardiola, recupera al capitán de la selección española Hierro, Michel envío hacia Urzaiz Urzaiz va a tener que pelear con hombres muy altos es la principal virtud del equipo de Austria buenas noches, Michel hola, muy buenas noches, José Ángel bueno, vamos a ver qué nos ofrece, qué nos depara España-Austria importantísimo sí, de momento la oferta es muy interesante ramillete de jugadores de gran nivel y la necesidad de España, no solamente de la victoria para afianzarse en el grupo sino, pues un poco para seguir recogiendo ahí está la jugada de Raúl, Raúl para Echeverría buena jugada de la selección española que termina el balón en las manos de Wolfgang sí, decía que para seguir recogiendo esas esperanzas que parece ser, se han recobrado después de esa primera derrota en Chipre el equipo en Italia, especialmente y en Israel dio una buena, una grata imagen y esperemos que después de estas vacaciones de tres meses pues el equipo nacional pueda convencer a la afición porque todos estamos deseando pues aquí está intentándolo la selección española cuando este primer ataque de los austriacos lo ha cortado Marcelino Urzaif intenta llegar Sergi ahí corre Sergi ha tocado el balón Malic saque de banda para la selección española va a sacar Sergi ahí está Herbert Proasca el seleccionador austriaco jugando intentaba Fran entrar por ahí no se ha podido llevar la pelota Franci Fiersinger es el jugador que sale con el balón lo ha jugado para Vettel lo quitó Echeverría Raúl lo pudo Raúl ahí superar a Féfer de nuevo el balón en poder del guardameta Bolfard va a intentar llegar Sergi no ha podido Sergi se ha ido Cerny Cerny con el balón continúa el lateral Cerny se cruzó bien Marcelino que le ha quitado la pelota Fran juega Fran para Michel Salgado Guardiola Guardiola juega con Raúl Fran la pelota de Fran es para Sergi le persigue Cerny de nuevo Fran la pide Urzaiz Urzaiz con Schottel Sergi como ya vimos ayer en el partido de los U21 la selección austríaca marca al hombre hace unos marcajes fijos sobre los delanteros y los centrocampistas españoles con lo cual para eso se necesita mucha movilidad mucho apoyo sobre la posición de Guardiola y mucha distracción para aprovechar los huecos que se dejan con los movimientos de los marcajes al hombre yo creo que en ese sentido España con el buen trato que se espera que vea la pelota con la cantidad de centrocampistas la calidad que tiene más la movilidad de los hombres de esa segunda línea con Raúl y Echeverría en especial pues puede aclarar rápidamente el resultado ahí está precisamente Echeverría es quien lleva esa pelota se incorpora a Sergi sigue Echeverría ahora lo vio Sergi el centro de Sergi la pelota para Raúl primer disparo a puerta de España se le fue ligeramente alto a Raúl minuto 4 excelente la jugada de Echeverría como la comenzó en el lado derecho en una diagonal vio la llegada de Sergi que se había incorporado muy bien y aunque el centro de Sergi no fue excesivamente bueno si fue lo suficientemente interesante para que desde segunda posición o segunda línea llegase Raúl que intentó ajustar ese disparo pero no era fácil el terreno de juego está en muy buenas condiciones pero muy rápido e intentar controlar ese disparo de interior es complicado primera oportunidad de la selección española minuto 5 de partido va a sacar ya Wolfard el balón de Wolfard lo ha saltado Frank no pudo hacerse con él se lo intenta llevar Valerón se lo quitó Prosenich recupera la pelota España Guardiola Raúl va bien Raúl ahí de Malik jugó con Valerón y con Urzaiz el despeje de Firesinger Valerón el que ha recuperado la pelota no puede llegar Fran y si lo ha hecho Neu Kirchner recupera la pelota a la selección española Guardiola muy cerrados ahí los austriacos las paredes entre Raúl Urzaiz Raúl ha marcado Raúl minuto 5 de la primera parte Raúl acaba de adelantar en el marcador a la selección española jugada sensacional desde el inicio como descarga Valerón sobre Guardiola Guardiola que ve que no hay nadie en la banda derecha ve el movimiento de Raúl una doble pared entre o una pared entre Raúl y Urzaiz que le habilita perfectamente para una definición de interior muy buena de Raúl ahí tenemos de nuevo el gol el gol marcado por Raúl es su sexto gol con la selección española y a Raúl se le da bien el campo de Vestalla aquí marcó el primero frente a Yugoslavia como internacional y acaba de conseguir este primero frente a Austria fíjate que pared que bien se la devuelve Urzaiz y que bien define Raúl yo creo que el equipo español es muy superior sobre el papel con hombres que como comentábamos anteriormente le dan muy buen trate al balón los austriacos si tenían dudas con esa alineación inicial plagada de defensa y de centrocampista de contención pues ahora van a sufrir mucho para salir de ahí con el marcador en contra además pues sigue presionando muy arriba la selección española el guardameta Volfar cuando juega Guardiola Valerón Guardiola toca bien la pelota de la selección española Hierro entra el Haas Urzaiz Urzaiz juega con Valerón bien Echeverría no pudo controlar ahí Echeverría la pelota se la llega Faisinger Faisinger para Herzog el capitán de la selección austriaca que ha sido duda hasta última hora Vettel un hombre de muchísima calidad que unido a Vastik que hoy no está por sanción pues son los dos jugadores que marcan la diferencia en este equipo porque arriba podemos ver a Haas el número 7 el hombre que aparecía ahora en los monitores que es un hombre con mucha movilidad y un hombre más bien para trabajo pero mucho menos para la definición es un equipo al que le va a costar mucho salir de las posiciones defensivas y si encima España tiene el balón pues no te digo nada ahí está Fernando Hierro indicando tranquilidad va a hacer el saque de esta falta ha tocado Raúl Valerón Guardiola Guardiola juega con Fran la pelota es para Raúl insiste Raúl con Malic presionaba Fran y el despeje de nuevo del portero deja a Michel que salga la pelota que salga la pelota afuera saque de banda para la selección española ahí vemos de nuevo el gol de Raúl una toma más se le fue el gesto del banquillo con Camacho en primer término ahí saque de banda para los austriacos ahí llegó al balón Haas Marcelino el despeje de Marcelino Urzai se encontraba ahí con Céfer no ha cambiado la dinámica ni siquiera con el gol los dos equipos juegan cada uno en su papel España sigue atacando sigue buscando la fórmula para volver a a marcar el gol y los austriacos no se han despertado todavía de esa circunstancia adversa y no creo que lo hagan durante todo el partido ha habido falta de Echeverría a Fiersinger es el Schottel de nuevo Wolfhard Schottel Schottel para Herzog ha cortado Sergi Guardiola juega con Hierro sale Hierro la pelota se la lleva Valerón Valerón Urzai Urzai para Michel Salgado Guardiola viene a recibir Fran juega Fran para Salgado Echeverría Echeverría Michel Valerón juega con Guardiola todos muy metidos ahí en la zona central no pudo llegar Urzai y el balón ahí lo corre Haas ahora Marcelino Hierro los dos a por la pelota juega Prosenic Prosenic el disparo de Prosenic fuera buen disparo de Prosenic se descolgó ese es un problema que puede tener el equipo español que cuando pierde la primera línea de presión la llegada del equipo austriaco es bastante bastante clara eso tiene que arreglarlo o intentar perder el balón en posiciones más de vanguardia o intentar que los centrocampistas regresen a más velocidad yo sé que ese trabajo es complicado para hombres de la calidad técnica de Fran de Valerón o del mismo Guardiola pero es algo que evitaría el único riesgo que puede correr el equipo español el día de hoy muy bien ha tocado Fran para Sergi un poquito pasado el centro de Sergi no ha ido llegar Raúl la que de banda para los austriacos Malic intentaba sacar ahí Malic la pelota recupera Michel Salgado Guardiola y suelta yo creo que sí el árbitro no lo entendía así juega la selección austriaca Noi Kirchner Noi Kirchner para Cerny este es un hombre peligroso este número 2 ha sacado hierro Valerón que la lleva Fran Fran hacia Raúl ha cortado Pfeffer con pijón de Herzog a Michel Salgado balón para España ahí vemos el desplazamiento del veterano jugador del Werder Bremen capitán de la selección austriaca va a lanzar la falta hierro hacia Urzaif Urzaif toca para Echeverría la ventaja y el árbitro se intenta ir Michel y ahora señaló la falta de Prasenit pero el daño se lo hizo a Herzog cuando llegó al choque a trabar con él con el balón porque le metió la pierna un poquito arriba y a punto estuvo a hacerle daño aquí vemos cómo sale trastabillado y ahí es donde le ha podido hacer bastante daño a Herzog es un jugador veterano y no quiere ninguna complicación en ese tipo de balón están Guardiola y Fran preparados para efectuar el lanzamiento de la falta muchos hombres en la frontal 5 del equipo español el toque de Fran no llegó Marcelino recupera Guardiola Guardiola para Valerón hace falta Valerón aplicó la ley de la ventaja el árbitro el centro de Urzai estaban fuera de juego Raúl y una cosa que me está agradando mucho del equipo español es que todos los jugadores saben qué hacer con el balón pero ninguno arriesga excepto los últimos metros quiere decir que le dan un buen manejo al balón y solamente lo arriesgan en situaciones que pueden crear ocasión de gol eso es una circunstancia positiva porque es una manera de controlar mucho el juego no llegó Haas a ese balón que va a controlar Cañizar estamos en el minuto trece de la primera parte sigue ganando España por un gol a cero el gol de Raúl a los cinco minutos Raúl Echeverría Michel de nuevo Echeverría sacó ese balón hacia Urzai que bien se la llevó a Edir Zai el derribo el derribo fue claro el refer le atropelló sí Erzog el que lleva la pelota ha cortado Salgado y saque de banda para los austriacos en la acción anterior en la que cayó Michel cuando recupera la pelota Valerón buen balón de Valerón para Fran por delante está solo Urzai se incorpora Sergi ahí ha recibido Sergi está Urzai el balón hacia Urzai no lo pudo llegar pero ha recuperado Raúl de nuevo Raúl y Urzai Echeverría ha cortado Fefer el centro de Echeverría Valerón jugó bien Valerón para Michel Salgado Guardiola empieza de nuevo la jugada España la táctica del equipo austriaco es respetable desde el inicio pero cuando un equipo que juega a defender se encuentra un gol en contra y encima no tiene jugadores jugadores válidos como para intentar otra cosa que defender la situación se complica yo creo que el equipo austriaco va a crecer en la medida que le deja el equipo español y me da la impresión de que eso en el día de hoy va a ser poco Austria solo tiene ahí arriba a Haas un poquito a Czerny por la banda derecha y Czerny que es el hombre con una gran velocidad y un buen uno contra uno pero poco más es decir Erzok lleva una inactividad bastante grande está renqueante de alguna lesión está un poco pesado incluso es un jugador con muchísima calidad pero si a los jugadores no se le rodea es complicado y yo creo que también está con algunos kilos por tanto tiene un estilo y los demás son prácticamente todos jugadores defensivos si es el planteamiento que ha hecho Prezaspa antes de comenzar y además en los primeros cinco minutos se encuentra un gol en contra pues la complicación es mayor se añade bien juega Cañizares largo hacia Urzaiz intenta llegar Fran no pudo Fran hacerse con ese balón se lo ha quitado Czerny la verdad es que hoy Fran se encuentra ahí con uno de los mejores jugadores del partido Neu Kirchner ha jugado para Feirzinger pero Czerny yo creo que en mejores circunstancias se va a enfrentar mucho más a Czerny que es un hombre tan rápido como él y eso va a liberar de trabajo a Fran primer jugador amonestado Procenic el jugador del Rápiz de Viena por la falta que acaba de realizar a Raúl esta acción juega ya la selección española Fran continúa Fran que bien para Raúl posición correcta Raúl y gol el segundo de la selección española el segundo de España el segundo gol de Raúl bueno cuando uno tiene la temporada de cara le sale todo hasta los rebotes quizá no enganchó demasiado muy bien la vaselina pero tumbó al portero y por si era poco el rechace del palo le vino a él fantástico en la definición primera y afortunado en la definición final ahí lo vemos la posición correcta había un defensa dentro del área no venía arriba qué buen pase de Fran fantástico ha hecho una jugada estupenda ha sido un poco más y ahí le favorece le ha favorecido el rebote y que hasta el defensa un poco pardillo pero yo creo que hay que destacar la excelente jugada de Fran vino desde la banda buscando espacios y buscando jugadores desmarcados sí porque Fran lo está haciendo en muchas ocasiones recoge el balón desde la banda que es donde crea peligro y a través de sus diagonales con balón está muy capacitado para ese tipo de acciones estamos asistiendo a un estupendo partido de fútbol de la selección española que en el minuto 17 ya casi 18 de esta primera parte gana por dos goles a cero Austria bueno en realidad esta es la España que queríamos ver sí además es una España muy capacitada para este tipo de juego Austria es un rival que se encuentra muy temeroso ante las acciones del equipo español que además está llevando el partido con muchísima convicción es decir son jugadores de calidad y además muy convencidos de que pueden hacerle mucho daño a Austria ahí está jugando Prosenic Prosenic con Marcelino sigue Prosenic retrasando su posición lo ha perdido a punto Jair Singer recupera Fernando Hierro en la medida que el equipo español siga jugando de manera tan convencido de sus posibilidades puede haber un resultado realmente importante de cara a un partido europeo Aguardiola viendo los movimientos de la gente de arriba ahora vino Valerón a buscar era buena la intención pero no se giró lo suficiente para poder golpear el balón hacia Echeverría pero cuando los jugadores tienen calidad como este pase de Fran es importante la paciencia porque saben que la oportunidad aparece y eso se puede definir con un buen pase lo hace Guardiola habitualmente lo hizo Fran en esa jugada y ahora otra fíjate Sergi una vez más Sergi viene Sergi a intentar taparlo y lo ha conseguido en carrera se pegó Sergi que no se había dado cuenta que se le había ido Sergi por detrás esa banda tiene exceso de velocidad a sacar Sergi que se estará tomando un poquito de aire el balón y el balón a córner primer córner del partido y muy buenos los movimientos de Urzaez él no está apareciendo en ningún remate pero todos sus movimientos están teniendo detalles muy interesantes siempre se mueve al contrario de la jugada para llegar a la definición para estar al remate y cuando se inicia la jugada lo único que hace es descargar de espaldas a la portería ahí toca a Guardiola este primer córner a punto de llegar Fernando Hierro sí, yo creo que lo hizo con alto y Fernando Hierro a Echeverría ahí está de nuevo el segundo gol de España el segundo gol de Raúl séptimo gol como internacional en sus 21 partidos que cumple hoy Raúl saca Bolfard público disfrutando aquí como imaginamos que están haciendo ustedes siguiendo el partido a través de Televisión Española 2 a 0 gana España cuando estamos en el minuto 20 del primer tiempo este equipo aunque el rival era muy diferente ya dio muestras de lo que se podía esperar de él en especial en la segunda mitad en Italia hace tres meses un equipo plagado de grandes jugadores y con mucha calidad que bueno habitualmente llegan con muchas posibilidades al ataque sobre todo a este equipo hoy se le ha añadido yo creo que un jugador muy importante como punto de referencia que es Guardiola indudablemente es un jugador indispensable para esta selección y para cualquier equipo pero insisto rodear a Guardiola de jugadores como Fran como Valerón como Raúl yo creo que eso también tiene mérito y es una buena manera de defender además fíjate quien tiene el balón siempre Valerón ahora para Raúl uy a punto estuvo de pasar ese balón hacia Uzay lo recupera de nuevo España Valerón para Guardiola están ahí moviéndose bien los dos Valerón y Guardiola tiene en cuenta que la defensa austríaca cada vez que sale aquí siempre deja hueco a su espalda y los movimientos de los jugadores españoles están siendo muy puntuales y muy buenos no hay ni un solo jugador que viniendo de espaldas a la portería se quede con el balón siempre descarga sobre el que viene de frente pues Haas no se le ha ido intentaba controlar esa pelota Haas se le ha ido saque de banda para España ahí está Herbert Projasca el seleccionador nacional Ostraco excelente futbolista excelente y sin embargo es sintomático ¿no? un jugador que siempre ha optado por la técnica la clase y el ataque se encuentra con un once inicial que advierte más una defensa y una una timidez ofensiva Ha recuperado ahí Guardiola Valerón de nuevo para Guardiola intentó Malik llegar a esa pelota Sergi juega con Hierro Hierro para Salgado Echeverría Echeverría Raúl Valerón Guardiola Fíjate cómo va el balón de una banda a otra si no se puede porque está muy poblada de defensores o de atacantes se busca otra acción siempre a través de Guardiola eso es fundamental no podemos decir que el equipo esté llegando con más claridad por una o por otra banda y eso contra un rival que se defiende es fundamental El buen balón de Valerón de nuevo para Echeverría Se escurrió y se echó encima del balón de ahí el error Estaban preparados para el remate Urzaiz Raúl y Fran Fíjate el hueco que se produce cuando toca uno sobre la pared del compañero que con calidad se la pone por encima del defensor y ahí hay una brecha tremenda que no está sabiendo cerrar el equipo austriaco Segundo córner para España Incorporan Margelino y Hierro acompañando a Urzaiz Echeverría y Raúl A Fran al lanzamiento el golpeo de Fran Wolfard a punto estuvo de caerle el balón a Raúl Valerón juega con Echeverría Echeverría y Vettel ha cortado Vettel saque de banda para España ahí va Sergi a hacer el saque Sergi hacia Urzaiz Fiersinger recupera Guardiola Guardiola para Michel Salgado ahí está viniendo Raúl no se percató Michel de ello saque de puerta estamos en el minuto 24 vemos la acción anterior en el córner cuando se le fue el balón a Wolfard como decía estamos en el 24 de la primera parte sigue ganando España por dos goles a cero está ganando está divirtiendo está manejando el partido y está buscando no 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 se queda convencido de su superioridad sino que intentan plasmarla en el marcador Guardiola que viene a recuperar esa pelota Valerón Valerón para Fran saliendo con rapidez Fiersinger cortó ese pase que iba hacia Raúl Fran un hombre que ha sufrido mucho para volver a tener esta oportunidad un jugador de gran nivel que por unas razones u otras nunca ha podido jugar continuadamente la selección yo creo que es un jugador muy hecho y con visos de quedarse mucho tiempo en la selección juega de nuevo Austria Fiersinger Fiersinger cortó hierro el balón para Guardiola Echeverría para Salgado Hierro siempre un jugador tiene tres posibilidades para dar el balón fíjate como está manejando el juego muy bien se lo ha llevado Valerón Valerón que valor de Valerón que disparo y que paradón de Wolfhard con que intención golpeó el balón de interior buscando la rosca al palo izquierdo del portero fantástico Valerón se ha juntado ahí con Fran y con y con Guardiola y está creando muchísimas ocasiones la mejor intervención del guardameta Wolfhard porque el disparo fue muy bueno de Valerón minuto 26 de esta primera parte para de nuevo un poquito el partido los austriacos lo que pasa es que los austriacos paran el juego donde menos les interesa en la defensa y para llegar ahí solo utilizan ese tipo de pases ahí España se ha replegado muy bien junta mucho sus líneas y no permite que el balón le llegue con facilidad a la única posibilidad que tienen que es Haas el número 7 Echeverría intentar la jugada individual no consigue consigue irse deja para Raúl cortó ese balón Betel Urzay se incorpora Michel el balón lo ha enviado fuera Prozenic es el tercer córner para España ninguno han lanzado los austriacos Rocafran despejó Faisinger guardió la Calaplata saliera no fue así pues España de nuevo en ataque Sergi Echeverría ahora cambiado de banda con Frank España mantiene las posiciones incluso en el ataque buscando la referencia de Guardiola que es el encargado de distribuir y cada uno ocupa su espacio fundamental la táctica también para atacar por lo menos en el inicio Sergi viene a recibir Raúl Raúl siempre perseguido por Fefer Guardiola jugador que está de espalda jugador que encuentra Guardiola Fran Fran hacia Raúl ha cortado Fefer ahí están Cerny y Sergi mano a mano ha perseguido hasta el último metro Sergi yo no sabía que en Austria también había alguien que barbaridad que velocidad tienen los dos aquí vemos el disparo de Valerón fíjate como ha buscado con el interior darle la rosca y lo ha conseguido pero Wolfram ha estado muy bien la meta del Stuttgart se lució en esa acción Fiersinger ha cortado Sergi el balón para Raúl Raúl juega con hierro creo que los dos jugadores que más cómodos están hoy en el partido son Marcelino y Hierro están los dos centrales es una constante situación de juego de ataque de buscar soluciones que ya pasa donde Fran y el golazo de Ursaid que golazo que jugada de Fran y que golazo de Ursaid minuto 29 que gran centro de Fran como ha salido del regate como ha visto a Ursaid y como ha interpretado la jugada de Ursaid que ha metido un golazo maravilloso pues no podía ser mejor el primer gol de Ursaid como internacional que buen remate de cabeza picado donde no puede ir al portero mira como ya le ha visto Fran y como le pone la pelota en ventaja golazo de Ursaid minuto 29 de la primera parte espérate la espalda del defensor y el balón a Ursaid que es un especialista aunque ese balón vaya balón yo creo que casi lo metes hasta tú ese vaya balón no digas eso porque también méritos a Ursaid porque hay que rematarlo aunque venía maravilloso ese centro de Fran se veía venir según salió y según le vio 3 a 0 en 30 minutos la selección española con dos goles de Raúl y uno de Ursaid seguro que están disfrutando todos ustedes como lo estamos haciendo aquí nosotros con este estupendo partido la verdad es que había pasado mucho tiempo Erzog Erzog ese balón para Malic ya que había pasado mucho tiempo desde los dos encuentros el de Israel y el de Italia que fueron en el mes de noviembre todos decíamos es una pena ahora que parecíamos que la selección nos había dejado un buen gusto por su juego que tengamos que esperar tantos meses pero yo creo que ha merecido la pena porque después de estos meses la selección vemos que aquello no fue flor de un mes no, no, en absoluto yo creo que de este grupo de jugadores se puede esperar mucho yo creo que no han bajado el listón sabían que era una oportunidad interesante que es un rival asequible como para hacer eso y lo están interpretando pero muy bien no se entendieron ahora ahí Michel y Echeverría la pelota se ha ido fuera aquí el centro otra vez fíjate a la espalda del defensor eso siempre es letal para para la defensa y como le llega el balón de frente al delantero fundamental que golazo como les decía es el primer gol como internacional de Urzay este es su quinto partido con la selección y es su primer gol que lleva la pelota Fernando Hierro aunque ya Urzay lleva 13 goles esta temporada en la liga con el balón de Valerón para Sergi Valerón Valerón para Raúl se resbaló Raúl iban ahí los dos pero se escurrió los dos también se escurrió quizá por el apoyo que había sufrido de Zerfer pero no ha sido lo suficiente como para pitar falta juega Betel Betel para Malik Malik le ha quitado Michel la pelota a Prozenich Fran Raúl está el solo ahora llega Fran pero llevaba cierta ventaja Neu Kirchner y envió la pelota fuera de banda fíjate como la primera intención de cualquier jugador del equipo español cuando tiene el balón en mirar hacia adelante eso es fundamental fundamental porque de esa manera uno gana posibilidades de ataque y además con la cantidad de jugadores de esa calidad que pueden definir pues crean cantidad de ocasiones de peligro yo no sé innumerables las llegadas al área del equipo español en el partido escudo no tuvo ninguna opción Saiz ahí de saltar entre los dos centrales austriacos Marcelino juega para Fernando Hierro inicia el capitán de la selección española la jugada está ahí todo convencional pases con con visos a intentar que el equipo contrario se distraiga y ahí aparece la calidad y aparece el paso interior para Malik Malik Prosenik Prosenik para Herzog continúa Herzog Herzog para Haas este juego Michel Salgado en la primera jugada que intentaron los austriacos llegar al área tocando va a sacar Cerny Cerny para Malik Schottel Schottel Feierfinger Malik Herzog y se la lleva Fran Urzaiz Urzaiz para Guardiola Valerón Valerón Raúl Raúl para Echeverría Llega Llega Penalty Sí Se iba Echeverría aunque se iba hacia afuera Le derribó Malik Ha habido contacto es un penalti buscado y un poquito inventado pero Betel Fútbol es para listo también Ahí está Ahí está Lo del derribo fue clarísimo Ahí lo vamos a ver mucho mejor Ahí como él deja la pierna para que Betel le derribe Bueno va a lanzar Fernando Hierro el penalti Ahí va Hierro y ha marcado el cuarto para España Bueno corrida de fiesta hoy 4-0 excelente partido facilidades de los austriacos y gran nivel de la selección española Yo creo que sobre todo eso sobre todo el gran nivel que está dando la selección española desde el minuto 1 Pues tenéis que desde el minuto 1 desde el minuto 5 que marcó Raúl el equipo no ha bajado la guardia ha seguido haciendo todo igual y eso ha orientado el resultado y sobre todo el juego y la demostración que para ganar con claridad hay que jugar bien Como le debe decir Julián de la Mola que no está todo ganado todavía 4 goles a 0 minuto 35 de la primera parte El público votando me estalla porque está disfrutando muchísimo del juego de los goles de la selección española Está todo el campo votando ahí lo tienen ustedes al fondo Se están poniendo el listón muy alto 4-0 en 35 minutos 35 minutos El público votando ahí lo tienen un público que finalmente casi ha llenado me estalla aquí lo pasa que la gente llega en el último minuto Los accesos son muy muy cómodos Marcelino Marcelino juega para Guardiola Urzai Urzai de nuevo Guardiola Qué fácil parece lo que hace Guardiola ¿verdad? Sí Siempre mostrarse y darle el balón al jugador indicado El balón le ha metido a Echeverría Echeverría con Betel salió Wolfard a punto de hacérsela otra vez Eso ya es más difícil el pase No, no y todo lo que hace también es muy difícil porque lo hemos comentado en otras ocasiones jugar fácil como lo hace Guardiola es lo difícil Esto debe ser lo que se llama jugar al fútbol y disfrutar al mismo tiempo Eso es así Va a sacar Guardiola al córner Urzai con la oposición de Echever ha rematado fuera Ahí vemos de nuevo el lanzamiento de Guardiola y el remate que se le va desviado a Urzai Estamos en el minuto 37 Esta primera parte cuando Malik se ha llevado ese balón Malik para Erzo Ha cortado Marcelino Echeverría y Vettel La pelota no ha salido Raúl Oh Oh que ha hecho Raúl rodeado de cuatro Maravilloso Y Guardiola el que envía para Fran Están jugando todos muy bien Fíjate Valerón también como cuando no aparece Guardiola aparece Valerón para el juego estaba Raúl con dos de esos remates muy bonito pero ya en el balón ¿Qué es eso? Están haciendo ahí Guardiola y Valerón un tándem fenomenal Valerón lo ha entendido muy bien se mete en la zona que no aparece Guardiola Guardiola viene al inicio y él de enganche entre entre la salida del balón y el ataque entre Urzai y Guardiola y la verdad es que está todos esos balones que quedan sueltos pues no vean la interpretación que le dan Betel Betel para Pfeffer Pfeffer ha jugado con Schottel Has Cerny buen balón ahora de Cerny para Neu Kisner el centro de Neu Kisner Has que no llega Betel pues el balón ha golpeado en Echeverría la mejor jugada de ataque de los ausiliates hizo la falta y va a ver la tarjeta Cañizares esperó que saliera del área para hacer la falta tarjeta amarilla para Cañizares por esta acción a Procenic va a lanzar la falta Erzog ahí toca Erzog ha sacado Valerón el remate de Betel la lleva Echeverría está Raúl por la banda derecha como un jugador más adelantado Sergi va ha visto que ya no había posibilidades para Sergi y para Raúl bueno bueno fue el balón la metió no vio a Echeverría porque si le deja el balón de tacón hubiese sido el remate de la jugada punto y final no podríamos hablar con Camacho para que nos deje jugar unos minutitos 40 minutos de la primera parte sigue el 4 a 0 cuando ha cortado Hierro ese balón al que intentaba llegar Haas ahí vemos el pase a Raúl ya estaba anulado no la jugada última sino la anterior y lo bueno de esos pases como bueno este es el gol anulado pero en la jugada última también ha ocurrido es que el jugador que está como referencia no está parado de espaldas a la portería sino que llega en diagonal con lo cual tiene dos opciones el remate o la dejada de un compañero eso da mucha más facilidad para que las hombres de segunda línea se acompañen al remate ha sacado ahí Fran ha cortado Schuttle la que de banda para España tienen a Camacho que creo que ahora ya sí se verá el partido con tranquilidad no yo creo que no ni siquiera seguro que en el descanso les va a decir que no se relaje porque sabe de la oportunidad que hay para mejorar y para enganchar a la afición yo creo que es una oportunidad que no están dejando pasar pero hay que mantener la tensión en los 90 minutos cuanto más vuelve mejor porque un partido internacional tiene mucha repercusión todo teniendo en cuenta además que España después de este partido tiene que jugar el miércoles en San Marino es un partido evidentemente mucho más fácil no sé no sé pero que es importante que ahora con estos dos partidos la gente bueno vuelva a centrarse a situarse con la selección española Frank pudo enviar ese balón a Valerón Betel Fiersinger aparte el equipo está tan confiado fíjate ha salido Michel da la presión ha salido Guardiola obligan a cometer errores y a sentirse incómodos al equipo austriaco y eso lo da la confianza la confianza de tener el mando del partido y la confianza de saber que son un equipo de buen nivel recupera Marcelino esa pelota para la selección española Sergi Sergi para Urzaiz todo viene ahí Urzaiz Echeverría Raúl en el segundo palo levanta la cabeza no lo ha visto cuando recibió el balón ya pensaba en regatear a Prosenic se le ha ido la pelota a Betel el saque de bandas para España Hierro Valerón Valerón para Raúl de nuevo Valerón Fran sale Sergi pero también lo vio Cerny ahí están los dos en ese mano a mano Marcelino Marcelino juega con Hierro faltan todavía dos minutos de este extraordinario primer tiempo España sigue ganando por cuatro goles a cero a Austria Valerón aunque parezca que puede sonar atópico no es fácil jugar un partido cuando se lleva tanta ventaja y tanta superioridad porque uno en general empieza a hacer la guerra por su cuenta uno quiere meter un gol quiere dar un pase pero aquí el equipo está manteniendo el nivel y eso es lo que le hace seguir con el dominio y la posibilidad de aumentar el resultado yo creo que eso es también jugar bien al fútbol un minuto se va a añadir la verdad es que todo muy rápido apenas ha habido faltas ha habido varones mucho tiempo de la otra falta que se añade a esta primera mitad ahí salta Fernando Hierro la primera subida al ataque del capitán Raúl esperando a ver si llega Hierro le va a llegar a Urzaez y el disparo de Urzaez y el quinto es en este momento cuando se intentan esas cosas también claro fíjate cómo ha salido Fernando Hierro desde atrás cómo ha llegado al remate y eso lo da la confianza está muy claro que el equipo ya se atreve con todo yo creo que ha tocado el balón en alguien ¿no? es posible que le haya tocado porque ahí está Urzaez autor del gol el centro de Raúl ahí llega la pelota Urzaez no 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 el 5 a 0 para España minuto 45 coincidiendo con el minuto 45 de la primera parte esta es la parte de allá arriba que está sin gente porque son entradas de pie que no permiten la voz a vender resultado escandaloso superioridad del equipo español y un excelente sabor de boca al que está dejando la selección en el día de hoy pues me está ya de nuevo votando y seguro que va a despedir a los jugadores con una ovación extraordinaria porque yo no recuerdo ningún partido en el que España nos haya ido al descanso con 5 a 0 ni siquiera al día del 2 a 1 no no se fue con 3 a 1 por eso digo yo no recuerdo una goleada de este nivel en la primera parte de 5 a 0 de la selección española sobre todo en un partido con un rival que no es de la primera fila pero si es un buen rival es un equipo que ha estado en el mundial no contra un rival de los que podíamos llamar Chipre Maltas y ya te digo que el próximo miércoles en San Marino es complicado que se vayan con 5 a 0 de ventaja pues aquí sí en Valencia se retiran con 5 a 0 con esta ovación extraordinaria que les dedica el público de Mertalla porque sin duda alguna lo han merecido dos goles de Raúl dos goles de Urzaiz un gol de penalti de Fernando Hierro cierran esta extraordinaria primera parte y con este estupendo sabor vamos a despedirnos durante unos minutos pero vuelvan porque nos espera un segundo tiempo extraordinario vamos a dejarles con la repetición de este quinto gol marcado así por Urzaiz nos vemos al comienzo de la segunda parte hasta luego poner la pelota en juego la selección de Austria están junto la pelota Haas y Herzog y el árbitro esperando ya hay un jugador de la selección española que ha salido a hacer ejercicio de calentamiento nos indican Pique Guas y Paco Grande desde el terreno de juego ahí está Munitis que puede hacer su debut hoy como internacional jugador del Racing de Santander comienza la segunda parte de este España-Austria 5 a 0 al comienzo de este segundo tiempo ahí está jugando la selección de Austria el Zefer Zefer para Feiersinger Feiersinger con Schuttel ahora España está esperando un poquito más atrás al menos en este arranque del segundo tiempo el lanzamiento hacia Cerny corta Marcelino yo creo que ahora en el banquillo en el vestuario austriaco se plantea la terrible duda de qué hacer atacar o defender la goleada y ahí está Raúl que ha robado ese balón hacia Upzaid un poquito dentro fue ese balón con ventaja lógica para Wolfgang ha tocado Haas Echeverría ha quitado el balón Prosenic habrán observado ustedes en los panos cortos hay presión a Raúl en los panos cortos que los jugadores escaneles llevan brazalete negro y es que se ha producido una desgracia esta mañana en el aeropuerto de Valencia cuando el segundo seleccionador de la selección de Israel venía a presenciar el encuentro pues ha fallecido en el propio aeropuerto de Manises y ese es el motivo por el que los jugadores españoles en su memoria lleven brazalete negro ha anticipado Michel Salgado el balón para Marcelino Sergi los dutos de Camacho tranquilos tranquilos Valerón Valerón para Sergi Hierro Hierro para Fran Fran hizo jugar ahí para Raúl yo creo que el público está pendiendo un nombre en dieta ya por pedir ¿verdad? y además hay de la casa yo creo que seguramente a Camacho le va a dar minutos porque es un buen día para debutar y ahí está Raúl de nuevo entre Wolfram y el sexto tres goles de Raúl tercero al minuto dos de la segunda parte Raúl se aprovechó muy bien del error en la salida de Wolfram y luego definió desde una posición muy difícil además con su pierna derecha o sea no tenía demasiado ángulo y el balón le salió bastante bien pues ahí está Raúl su tercer gol tres goles en un partido bueno el récord en eso sí creo recordar que lo tienen Santillanes Rincón el día del 12-1 marcaron cuatro cada uno observa ahí lo que decía Michel la dificultad de enviar ese balón a la red con tan poco ángulo y con su pierna a la derecha mientras esto sucedía y el público celebra el gol Camacho ha mandado a Mendieta a calentar junto a Munitis y a Dani ahí lo van a ver mejor la dificultad de enviar ese balón dentro pues 6-0 el sexto de Raúl con Dani Mendieta y Munitis haciendo ejercicios de calentamiento es que además por ser eficientes la selección española cada vez que llega prácticamente se convierte en gol ahí está ahí está ese balón para Michel por unos 3 contra 2 Michel Echeverría y Fran Michel hacia Fran por ahí verá Fran por alto y con un hombre como Schottel lo tenía un poco difícil juega Mollich Fiersinger buen corte de Michel Salgado el balón para Echeverría Valerón de nuevo Echeverría Guardiola Fran Desmarca Urzai que balón de Fran y la pelota a córner ni un solo toque de más ni un solo desprecio al rival siempre intentando conseguir la victoria o en este caso aumentar el el resultado a través de la lógica y del buen juego yo creo que eso es lo que veníamos hablando en esta primera mitad el equipo español después de marcar este sexto gol quizás sea ha afianzado mucho más en esa circunstancia y va a ser la tónica general de los segundos 45 minutos veían que cara de satisfacción en los aficionados conforme se acercaba a Fran para lanzar el córner muy bien se la ha dejado ahí Valerón al palo que disparo seco de Fran al palo minuto 5 de esta segunda parte hay mucho fútbol en las piernas de Fran aquí vemos el remate como domina muchas circunstancias del juego buen pase interior buena calidad en el uno contra uno buen rematador desde fuera del área y además ha añadido en los últimos dos años especialmente un gran trabajo en el centro del campo trabajo a lo que no estaba acostumbrado desde hace tiempo ha cortado Valerón Valerón Raúl fuera de juego estaba Echeverría por muy poquito aunque tocó Raúl de primeras ya se había puesto por detrás del defensor el trabajo de Valerón importantísimo en esa línea del centro del campo muchos pases de riesgo y muy poquitos errores ahí veíamos a los hombres que estaban calentando y entre ellos como digo dos que pueden hacer su debut en la selección nacional Pedro Munitis y Gaita Mendieta el balón para Cerny ha salvado Cañizares en el único momento que le han puesto a prueba al margen de la dificultad que llevaba el remate de Cerny que iba justo a la escuadra a Cañizares le había pillado a contrapié justo en el momento que se iba hacia el lado izquierdo le vino el remate reaccionó bien y optó por la mejor solución el despeje orientado hacia el córner primer córner de la selección de Austria que va a hacer su primer cambio ha sacado hierro Fran la pelota la va a cortar Marcelino va a entrar Kogler en Austria el gol número 15 jugador de medio campo Badrón no ha jugado para Fran Marcelino Sergi Sergi el balón para Hierro Guardiola Echeverría Echeverría no pudo llegar Raúl cortó Echeverría Raúl para Valerón Valerón Urzai en el centro está Raúl acompañan Michel Echeverría Michel Echeverría el disparo fuera primer cambio en Austria va a entrar Kogler por el uno del libero Fiersinger este hombre siguen aumentando las llegadas del equipo español pero todos todas y cada una de ellas con el denominador común del toque de la búsqueda de del pase final y siempre con muchísima intención no vemos otra fórmula distinta a la que han empleado durante los primeros 45 minutos eso habla de la personalidad que tiene en el juego o de las posibilidades que tiene la personalidad en el juego este equipo pues Kogler se ha colocado en el mismo puesto del libero en el que estaba Fiersinger como valoran desde el banquillo esa presión que hacía Raúl va a haber otro cambio en la selección austriaca va a entrar el dorsal número 17 Reimair cuando ha cortado Guardiola el balón Betel y Haas lo echó muy largo saque de puerta juega Sergi Sergi para Valerón Guardiola Hierro pues los austriacos el miércoles juegan contra Chip ¿no? Sí Valerón Raúl no sé cómo van a quedar de confianza después de hoy Frank que la tiene juega con Sergi Sergi para Hierro a veces es importante jugar atrás para buscar la salida por el otro lado y eso es lo que hace el equipo español solo retrasa el balón para buscar la orientación del cambio de llegada por ambas bandas Ahí está la primera intervención de Cover Fue bien ahora Betel de Echeverría corta Marcelino Guardiola Valerón Guardiola Fran de nuevo para Valerón Raúl de la cantidad de toques cómo se quitan la presión cómo avanzan y con qué claridad están viendo el partido yo sé que un resultado tan escandaloso como este y la permisibilidad del rival pues puede parecer todo eso fácil pero yo les aseguro que no es así Urzay Urzay juega con Hierro Valerón Fran muy bien para Guardiola Raúl aquí está de espaldas busca el apoyo en el compañero Raúl ahora ya ganó Sergi pero la quitó a Cerny pero ahí los dos hubo falta de Cerny está muy de acuerdo el jugador del Múnich del Múnich 1860 se va el lorsal número 11 Prozenic y entra Raimair Raimair a cambio Raimair por Prozenic jugador del Sturm Graz el que entra Raimair indudablemente ya son cambios para pensar en el partido del próximo miércoles no tienen prácticamente ninguna otra intención táctica va a sacar Guardiola a la falta ahí toca Guardiola no pudo llegar ni Raúl ni Urzaiz y si lo hizo Wolfard el contraataque de los austriacos lo cortó bien parece que va a ser Munitis el primero en entrar en el terreno de juego no es así Quique si es efectivamente juega Marcelino Raúl cuando ha cortado ahí Valerón no pudo llegar Raúl ahí juega Raimair recién incorporado Raimair no sé exactamente con quien quiso jugar con Cerny con Cerny pero confió demasiado ya en su velocidad velocidad no te da un tiro más que un paso pues va a entrar en el terreno de juego Pedro Munitis Álvarez el jugador del Racing de Santander nacido el 19 de junio de 1975 jugador que perteneció al Santoña al Racing el año pasado sucedido en el Badajoz y esta temporada de nuevo en el Racing de Santander va a hacer su debut como internacional como internacional y a un jugador al que parece puede parecer un premio el haber venido a la selección y jugar este partido pero nada más lejos de la realidad es una trayectoria es un jugador que siempre ha estado en buen nivel en los equipos que ha estado siempre ha marcado goles y en especial en este año en el Racing que está haciendo una temporada más que meditoria tanto es así que el seleccionador llevaba tiempo siguiéndole pues si frente a Italia hizo debutar a un jugador con unas parecidas características como fue Juan Sánchez hoy le va a tocar indudablemente por su buen hacer en la liga el debut ahora en el minuto 14 de la segunda parte entra por Ismael Urzai Pedro Municis Urzai que se va con sus dos primeros goles como internacional el tercero y el quinto el tercero sobre todo sensacional notable sobresaliente actuación de Urzai no solo en la definición sino también en su movimiento y en su colocación para habilitar al resto de compañeros se ha movido con mucha inteligencia y ha dado una muy buena demostración de como colocarse para el remate final primer cambio en la selección española 15 minutos de la segunda parte 6 a 0 gana España cuando el público vuelva a reclamar a Mendieta que ya como les decíamos está haciendo ejercicios de calentamiento pero quieren verle jugar y debutar como internacional absoluto Gaita Mendieta ha sido bastantes veces internacional como sub-21 hubo falta ahora de Fefer a Raúl y tarjeta amarilla para Fefer fíjate la excelente imagen que está dejando España en los dos últimos partidos y todavía se puede contar aparte de este grupo de jugadores pues con Alquiza que ha venido habitualmente con Luis Enrique con Alfonso con Alcorta jugadores que habitualmente de Pedro que también ha estado jugando de Pedro jugadores que habitualmente forman parte de esta selección por lo tanto yo creo que es para estar contentos y esperanzados con este equipo nacional se adelantó demasiado Neu Kitschner con ese balón que lo recupera la selección española ahí recibe Munitis hubo falta de nuevo de Schottel ahora nos vemos ahí juntos Schottel mide 1'95 y Pedro Munitos es 1'69 no quiere decir eso que que no haya sido falta Guardiola buscó el disparo a puerta Guardiola juega para Fran que buen centro de Fran a puntos tuvo de llegar Marcelino y es córner segundo córner de España en este segundo tiempo y todo lo que hacen los jugadores españoles hasta el momento todo lo hacen bien porque Guardiola se realiza con naturalidad y como para esa naturalidad la dosis que mayor ponen es la de calidad pues el resto está claro el despeje fue de Neu Kirchner fíjate que balón ese es un detalle de calidad grandioso acaba de hacer Valerón y ahora Wolfhard que ha enviado a córner con que limpieza le cae el balón del cielo y la toca de primera a bote pronto para eso hay que tener calidad ahí estaban los dos centrales a ese remate estaban Hierro y Marcelino que nos habían ido del lanzamiento anterior va a sacar Fran Guardiola el disparo de Guardiola afuera se le fue ligeramente desviado a Guardiola Wolfhard más que evitar el remate rezó porque se quedó mirándolo ahí lo vemos de nuevo estaba muy tapado por los defensores y los atacantes españoles y no vio la trayectoria fíjate como sopla más que interviene Munitis muy bien se iba pues tuvo que agarrar Fefer aplicó la ventaja pero luego la tuvo que ahí está la ventaja de ser más bajito y se va a la calle Fefer esa es la segunda amarilla no se la hemos probado antes la primera parte que tenía anotada una tarjeta amarilla no fue a Procenic el número 11 a Procenic también no a Procenic seguro va a sacar Guardiola la falta esta falta la saca muy bien Guardiola para recuperar de nuevo el balón refirió Guardiola a jugar con Sergi Sergi y Mitchell que eran los dos únicos que estaban aquí atrás ahora porque se habían ido Marcelino y Hierro al corner ahí están Schottel, Fefer y Procenic era Schottel no Fefer el que estaba el otro jugador Sergi con Cerny llegó Fran el balón para Marcelino Guardiola Raúl Raúl jugó con Sergi Fran ahí se la dejó Raúl a Guardiola Michel con Valerón bueno, bueno qué jugada que llevan la jugada que llevan el centro de Michel si le llega a caer a Fran se la quitó Neu Kirchner qué jugada más bonita realizaron anterior pero fíjate esta jugada empezó en Fran en la banda izquierda de interior izquierda acabó con centro de Michel en la derecha eso es la base del buen fútbol independientemente de las tácticas y de todo lo demás cuando los jugadores tienen calidad para interpretar la esencia del juego no hay mucho que hablar este es el caso contrario el seleccionador austriaco que seguro que va a recordar con mucho tiempo esta noche la verdad es que aquí en en Mestalla se le da bien a la selección española a la selección austriaca que ya la ganó en el año 59 6 a 3 ya le habían metido 6 aquí a Austria España en el año 59 Fran Raúl quiso ahí llevarse la pelota con los tacos no pude y cada vez que el equipo español realiza un ataque largo eso es casi siempre 7, 8, 10 toques incluso más acaba por encontrar el hueco acaba por encontrar la posibilidad y la calidad de los jugadores hace el resto eso es fundamental muy bien se ha ido a Munitis aprovechando su velocidad ante Heger Erzo Erzo buen balón para Malic y gol no pero ahí lo comentó la red pero nada atrás sí sí es que incluso se movió la red sí, sí al golpear en la valla dio en la red y daba la impresión de que había un buen pase de Erzo un buen pase en un buen remate ahí fíjate en el lateral incluso pues bueno ha sido la oportunidad más clara de Austria minuto 21 el único acercamiento con el remate de Cerny de cabeza que paró Canizares bueno y ahí está Echeverría con Munitis Munitis gol oh qué pena qué pena porque ahí estaba el gol yo creo que se equivocó Echeverría en tocarla de en Peine si la toca de interior hubiese llegado con facilidad a Munitis también es porque a lo mejor llegaba un poquito forzado Echeverría en la posición para querer dársela a su compañero bueno y esto es que va a entrar Mendieta va a hacer antes otro cambio los austriacos va a entrar Maierler cuando sigue atacando España Guardiola Valerón Valerón para Micho y Salgado un pase atrás que lo que hace es avanzar porque busca la claridad en el otro lado apoyándose en Guardiola Raúl enviar ahí para Munitis ahí juega Raimail Raimail para Vettel As directamente fuera el balón va a hacer el cambio la selección de Austria antes que saque Cañizari aquí vemos la oportunidad anterior no, no pues lo metió el interior sí pasa que sí no llegó un poquito forzado yo pensé que le había metido un poquito de empeine por eso adquirió tanta velocidad del balón se baja y entra Maierler con el dorsal número 16 tercero y último cambio de Austria el minuto 23 de la segunda parte sigue ganando España por seis goles a cero y ahí las últimas instrucciones de Camacho para Mendieta Munitis para Mendieta lo fue el balón a Echeverría ahora no se ha visto en el monitor como Guardiola instaba a Valerón a acercarse a la presión y ahí está el beneficio de la orden a punto de pasar ese balón de Raúl a Fran Cerny envía ese balón para Maierler llegó un poquito forzado ya Fernando Hierro y es córner ahora pide va a entrar Mendieta dice que no Camacho que espere que vaya a Valerón con el suyo al lanzamiento de la esquina para que no se produja ningún despiste en el lanzamiento de la esquina ha esperado Camacho hacer el cambio después del lanzamiento el lanzamiento de Herzog el balón a las manos de Cañizares está solo Raúl arriba hacia él va la pelota ha cortado Schottel Guardiola Guardiola para Raúl se incorpora también Fran punto de irse en la pelota Raúl ahora se ha ido fuera de banda va a entrar Mendieta otro debut en la selección absoluta Gaita Mendieta que ayer cumplió 25 años buen regalo de cumpleaños se va Valerón no hoy hoy día 27 vaya regalo de cumpleaños para Mendieta fantástico partido de Valerón yo creo que cada vez que le hemos visto jugar en la selección han sido pocas frente a Italia y frente a Austria ha dado un nivel muy alto un jugador con muchísimo presente y con muchísimo futuro es un jugador de 23 años Valerón muchísima calidad es un hombre que interpreta muy bien el juego con mucha claridad y con y con mucha facilidad el campeón de Europa el pasado año sub-21 este es su segundo partido como internacional el debutante Gaita Mendieta que está haciendo una temporada sensacional con el Valencia es uno de los debut en la selección más esperados y más merecidos yo creo que Mendieta no solamente en esta temporada la mayoría de las que lleva actuando en primera división siempre ha estado a gran nivel por fin le podemos ver y esperemos que con mucho tiempo se indicará que son buenos resultados de España y también en cuanto a su juego además es un hombre muy polivalente puede jugar en la banda puede jugar en el centro puede jugar incluso como lateral derecho Maimay intentaba llevarse ese balón colocó su primer balón como internacional Mendieta la sacó Marcelino Guardiola que juega con Cañizares Hierro Hierro Guardiola de nuevo Hierro Raúl Raúl Guardiola Mendieta Echeverría Echeverría Fran de nuevo Echeverría Mendieta hay que sacarla de ahí a pegarse en Guardiola porque si no no hay salida el saque de banda para España fíjate como en los últimos 30-35 metros no hay más de dos toques eso no solamente da movilidad sino distrae mucho la defensa porque no se puede mantener la atención constantemente en ese tipo de jugadas el control de Echeverría ahí conseguir el córner lo consiguió desde el cuarto para la selección española en este segundo tiempo lanzó cuatro también en el primero para lanzar Fran el balón de Fran que remate y que gol de Raúl el cuarto de Raúl pues bueno igual a Santillano y a Rincón cuarto gol de Raúl minuto 28 de esta segunda parte el séptimo para España minuto 28 de la segunda parte con este remate el buen córner de Fran de Fran se ha traducido en un remate bueno de Raúl pero el consentimiento del portero ahí en esa posición nunca puede verse sorprendido un portero meritorio de cualquier manera el séptimo gol y que parece no va a ser el último pues todavía quedan 16 minutos de partido 16 minutos ha aplicado ahí la ventaja al árbitro de esa falta de Herzog a Guardiola se la lleva muy bien Mendieta Mendieta Raúl de nuevo para Mendieta gol que remate más bonito una posición complicadísima todo lo que se ha hecho en esta jugada ha sido de mucha calidad técnica primero el control orientado de Mendieta con el que se quitó a un rival luego el pase a Raúl Raúl como ve la posibilidad como le pone un balón por encima y rematar a la primera con esa intención y de espaldas a la portería es dificilísimo con la izquierda que no es la suya ahora si el balón llega a ir entre los tres palos seguro que había superado al portero y lo había sorprendido y el público pues ahí lo ven que voten que voten me estalla que voten me estalla porque sin duda alguna estamos asistiendo a una victoria importantísima de la selección española este 7-0 va a tener una trascendencia internacional muy importante porque hay que insistir esta es una selección que estuvo en el pasado mundial de Francia y además de eso hay que añadir José Ancel para nosotros para los que hemos visto el partido para la gente que no lo haya visto quedará el resultado para la gente que estamos presenciando lo que da la buena imagen y sobre todo la demostración del buen juego del equipo español insisto el rival está dando muchas facilidades pero los españoles están jugando como para merecer este resultado y eso a veces no es fácil el centro de Raúl y el marcado en propia meta Vettel lo que faltaba ya este hombre el jugador del Rápido de Viena Arnold Vettel en la cara de desesperación de Progasta y hablando de las facilidades y de la inocencia austriaca hemos visto este despeje que nunca se puede hacer hacia tu portería pero es que no es un buen día para la selección austriaca un día obviamente sin duda que no yo no sé si en toda su historia habían recibido una goleada de ese equipo la verdad es que no es un dato que ahora mismo tengamos a mano Nacho que habla con Hierro sobre el pared no, no le estaba preguntando a Hierro que quién era el que estaba pidiendo el cambio y yo creo que le había indicado que Raúl ha hablado con Raúl es que este partido alguien se quiere ir ya pero ya solo queda uno ya solo hay sitio para uno pero a ver quién a ver quién se quiere ir del campo en estas condiciones ha tocado Munitis para Fran Fran para Raúl ha despejado Kogler tocó Maierlef Rain Maier Maierlef Maierlef frente a él Marcelino que interpretó muy bien su disparo Echeverría si el equipo español sin menospreciar al equipo austriaco sigue jugando ahí ves uno o dos toques y sobre todo no bajando la guardia en cuanto a la concentración creo que lo veníamos diciendo durante la primera mitad eso es algo que habla mucho y muy bien en favor de los españoles también guardiola ese balón para Michel Salgado a toda velocidad Michel que le fue un poquito el último toque el balón eso es la diferencia de atacar sobre la distracción y atacar conduciendo incluso una defensa con la guardia baja te quita el balón con facilidad Munitis es quien corre ahí con Schüttel como le deje de darse la vuelta le va otra vez le tiene que agarrarla en cuanto le deje darse la vuelta y encararle la diferencia de estatura se manifiesta en la facilidad con que se le quita del medio ha sacado rápidamente intentando sorprender con Fran vaya como iba ese disparo que Betel que Betel ha enviado a corner ha desviado a corner más que un día a lanzar corner el corner Fran el noveno estamos en el minuto 34 de la segunda parte fíjate como el público reconoce el partido de Fran es que yo no sabía quien destacar en el día de hoy es Maierle el que intentaba jugar este balón para Cerny va a sacar Sergi Sergi para Marcelino Hierro ha atacado Mendieta para Michel Salgado Marcelino sigue España sin prisa para atacar porque es la manera de encontrar el hueco mira como tienen paciencia como se busca la movilidad y la claridad oye por cierto aparte de Santillana y Rincón de los cuatro a Malta el Buitre mejor de la marca si, si, si como se nos ha podido olvidar Munitis pudo superar Munitis ahora Sotel Sergi en dieta va a intentar llegar Michel salvó la pelota que la juega Malic Erzo cortó hierro Kogler que ha jugado para Zeefer de nuevo Kogler Zeefer Vettel Vettel que el saque de banda para Austria van a hacer va a hacer Camacho el cambio tercero y último va a entrar Dani yo sé que el rival no es suficiente piedra de toque después de lo que hemos visto para tener explicaciones lo que yo voy a decir ahora pero España ha empezado con un centro de campo con Echeverría Valerón un poco Raúl Guardiola Fran todos estamos de acuerdo que son jugadores de corte técnico y sin embargo España ha defendido muy bien ¿por qué? porque ha tenido el balón va a sacar hierro esta falta cuando va a entrar Dani Dani que ya debutó en Salerno en el Italia-España no creo que quiera perder tiempo bueno te lo va a mostrar tarjeta amarilla por perder tiempo pues mira esto le va a impedir jugar en San Marino esta es muy buena bueno no sé si no la he hecho a aposta ¿no? no sé yo creo que sí da toda la impresión ¿no? que estaba no sé a lo mejor luego Fernando no lo desmiente a ver un planito de Fernando Hierro el viejo truco de pero estaba con una tarjeta yo creo que era intencionada si soy una Mayerle Mayerle con Cerny ha cortado Marcelino Guardiola Munitis patada que le ha dado esa sí que es tarjeta más que la otra sí pero ahora es que le tiene que expulsar y el árbitro no quiere ya sí adelante Quique bueno el tema de la tarjeta tiene razón Michel ha sido comentada con Camacho anteriormente en el saque cuando se ha producido la falta de Munitis Camacho le ha indicado a Fernando Hierro que pensara la tarjeta este le ha indicado el marcador y han creído oportuno que será el momento esto es todo que nos explica Quique que lo que ha venido Fernando Hierro que sí que efectivamente se va a Echeverría yo creo que ha sido un poco arriesgado el que está subiendo la tarjeta de cara al partido contra San Marino bueno ya Guardiola muy bien oh que golazo en una jugada de estrategia bueno pues también que acaba de marcar Fran que es su primer gol como internacional pues también hay estrategia también y que fácil parece cuando se ponen de acuerdo tres jugadores de esa calidad Guardiola Raúl y Fran un golazo el noveno marcado por Fran ve en Guardiola como hacía el gesto al banquillo como diciendo nos ha salido fíjate donde inicia la jugada a Fran como se olvidan los dos defensores así como el libre que sale a dejar en fuera de juego a Fran cuando viene de una posición más atrasada bueno pues el noveno para España el primero para Fran como internacional 9 a 0 las facilidades están ahí pero hay que hay que acertar con el toque es lo que tú dices que parece muy fácil cuando sale tan bien la prueba la vas a tener el miércoles que seguramente contra San Marino no va a ser tan con las mismas facilidades seguramente no pasa nada se han disculpado entre ellos pues estamos a cinco minutos del final de un partido extraordinario que hemos asistido este 9 a 0 de España y seguro que todavía nos queda un poquito de disfrutar también porque vamos a tener la oportunidad de recoger algunas impresiones al terminar el partido de los internacionales al terminar el partido escucharemos algunas de sus palabras en el terreno de juego veremos después las mejores jugadas los 9 goles y alguna jugada más y a escuchar los comentarios de unos jugadores que seguro que hoy están enormemente felices como todos los aficionados que hemos visto el encuentro los que estamos aquí y los que lo están siguiendo a través de televisión española Mendieta Mendieta para Munitis muy difícil ahí entre los dos pero les ha quitado el balón será muy complicado porque aunque el rival no esté al 100% de sus condiciones mentales sobre todo ya el querer hacerla individual entre dos jugadores es muy complicado pues de aquí no se mueve nadie porque en estos 5 minutos todavía esperas más puede pasar de todo y ahí Sergi a lo suyo Sergi y Cerny los dos es el minuto 86 y ahí siguen corriendo los dos la banda un nuevo córner el sexto para España en este segundo tiempo en la cara de los aficionados otra vez de estrategia el balón hacia Marcelino no ha podido saltar y ha empujado al central a Feger balón para Austria dale ver relajado con 8 si si parece que está yo creo que con su carrera de entrenador es el partido más relajado y de resultado más abultado desde luego cuando ha estado en el Rayo Vallecano en el Español en el Sevilla nunca ha tenido un resultado así venir a la selección española y tenerlo y sobre todo en las circunstancias que ha llegado a la selección española han necesitado primero de aquella victoria en Israel tan ansiosa que fue el partido además de estos tres menos brillante pero se necesitaba la victoria de España con media hora de buen fútbol resolvió un partido muy complicado y luego empezar a invertir en la afición es decir todos estábamos expectantes por ver a la nueva selección y no solamente está convenciendo en resultados sino que está demostrando que para conseguir buenos resultados hay que jugar bien dejó pasar Raúl a ver si le podía llegar a Fran de nuevo Raúl con Guardiola se va a quedar a Michi Salgado ha venido cuidado Betel ha señalado la falta la verdad fueron los dos igual se ha quedado en el suelo el jugador austriaco hay que Michi Salgado se está disculpando ante el árbitro y ante el jugador solo fueron los dos más o menos igual bueno y del partido sí que se pueden sacar conclusiones positivas no solo por el resultado escandaloso sino porque España ha jugado igual de bien como si hubiese tenido a un rival que no hubiese encajado tanto goles creo que lo ha hecho de principio a fin y eso es lo meritorio de este partido mucho más aunque parezca difícil de entender mucho más que el resultado fíjate como en el minuto ochenta y pico nueve siguen haciendo el fútbol que habían estado trabajando durante toda la semana y el público cantando en estos últimos instantes del partido ya saben que vamos a prolongarlo un poquito más porque vamos a escuchar sin duda alguna merece la pena escuchar las opiniones de los jugadores en estos momentos también del seleccionador Munitis gol bueno Dani se esquinó demasiado se esquinó demasiado lo hicieron muy bien ahí entre Dani y Munitis y no sé la cantidad de toques que ha dado el equipo español hasta llegar el remate final de Dani pues todavía cuatro más de propina ahí está incluso Provasca le hace gestos al cuarto árbitro de que es excesivo ese castigo es prolongar una agonía porque aquí los únicos que se van son los falciacos sub-21 cuando vean el público ahí al fondo no se mueve nadie es un día de auténtica fiesta ver a la selección española marcar nueve goles y dar esa demostración pues es para sentirse alegría en España estamos medio acostumbrados a ser de los equipos y poco de la selección poco de en realidad yo creo que esta serie de resultados de este juego a ver si es verdad que anima y somos tenemos más conciencia de a nivel de selección los jugadores lo merecen hierro con Mitchell Salgado en dieta Raúl Guardiola en dieta hierro no hay hueco tocamos da igual el resultado de nuevo la bola que vive Guardiola va a intentar romper Dani por un lado Raúl ahora Sergi es el que sale aquí viene para Sergi Sergi con Munitis no hay cuestión a ganar de intentar hacer un gol se le ha quedado seguro sobre todo después de esa oportunidad tan clara que tuvo el balón para Mitchell toca Mitchell en el centro en el centro en el centro hay sido en estas condiciones aunque los responsables de la satisfacción sean metros el disparo de Mendieta para ayudar a poner el broche de oro a este encuentro que se va a ir para Stuttgart un poquito triste Canizares para Hierro Mitchell probablemente esta sea la última jugada del partido Mendieta Mendieta jugada con Hierro se van también los sub-21 que hicieron un grandísimo partido ayer y una gran victoria por 4-0 Austria y el público les está ovacionando ahora no vamos a ir nosotros a ver si me lo aplauden también mientras Dani hace eso en el terreno de juego Mendieta para Fran el balón para Poljar la verdad es que esta incursión en Valencia ha sido fantástica para la selección la absoluta 9-0 ahí van los sub-21 los sub-21 4-0 y con 10 jugadores la verdad es que toda la semana podríamos jugar contra Austria ahí va Cerny el centro de Cerny y despejó Mitchell el balón que había dejado ahí Canizares Guardiola abre para Dani esta sí que puede ser la última Mendieta dejó a Malik sí ha pitado fuera de juego aunque ya se ha cumplido los 4 minutos como ven ustedes que había que añadir pero como les digo no se vayan porque merece la pena seguro escuchar a unos jugadores y a un seleccionador enormemente feliz está pidiendo el árbitro el balón a Marcelino se acabó se acabó una bellísima victoria y brillante de la selección española ¿eh? yo creo que el resultado indudablemente marca esa diferencia que ha existido en el terreno del juego pero yo me quedo con la personalidad del equipo español ha estado a un gran nivel sobre todo jugando al fútbol luego el acierto a veces no se tiene hoy se ha tenido y el resultado ha sido escandaloso que se ha ido